muy buenas tardes a los amigos de grande premio soy esteban nieto estamos en una nueva edición de gp a las 10 y en esta oportunidad vamos a hablar sobre ferrari y sus perspectivas para la temporada 2022 de la fórmula 1 bienvenidos bueno llega la temporada 2022 en la fórmula 1 y también es un momento crucial para ferrari y uno puede decir pero porque es un momento crucial si llevo 15 años sin título después de aquel de 2007 que consiguió kimmy raikkonen o también teniendo en cuenta que llevan dos años y medio sin victorias después de aquel triplete que obtuvo la escudería con aquellas victorias de charles leclerc en los grandes premios de bélgica de italia y después aquel otro de sebastian betel en el gran premio de singapur pero bueno es porque ferrari terminó el 2021 con muy buena cara no tanto carlos sainz y charles leclerc mostraron un buen trabajo en equipo muy buena sinergia hubo muy buena adaptación por parte de carlos sainz en su primera temporada en la escudería logró cuatro podios y terminó por encima también de su compañero leclerc en la tabla de pilotos bueno así mismo también leclerc si bien creo que se esperaba un poquito más de de charles en este campeonato que pasó obtuvo nada más que un podio en el gran premio de gran bretaña también fue el que estuvo más cerca de ganar no después de aquella pole position en el gran premio de mónaco que bueno después tuvo un despiste en una vuelta final durante clasificación y debido a problemas mecánicos en su ferrari no pudo lograr en un circuito muy muy trabado donde casi siempre aquella persona que hace de apol termina logrando la victoria bueno en ese caso no pudo ser para para el monegasco y bueno se quedó con las manos vacías y bueno teniendo en cuenta estos buenos rendimientos que tuvo ferrari a lo largo del año sobre todo en la última parte de la temporada estuvo bastante mejor que McLaren en la lucha por el tercer lugar en el mundial de constructores y bueno eso también ayudó para que la escudería italiana lograra también quedarse con el tercer puesto en la tabla de constructores detrás de mercedes y de red bull aunque bueno tuvieron un campeonato aparte lo terminó ganando mercedes al de constructores pero bueno en el de pilotos el que prevaleció finalmente fue masterstappen pero bueno como venimos hablando de ferrari también hay que hay que comentar no también como un buen detalle a lo que se refiere a temporada 2021 es que fue un auto prácticamente sin desarrollo durante gran parte del año quizás hay un poco de trabajo también en el motor en lo que se refiere a la recuperación de energía un nuevo motor que que estrenó en el gran premio de rusia con charles de clerc pero que a lo largo del año tuvo muy poco desarrollo ferrari para lo que fue la sf 21 que bueno a pesar de todo también logró un muy buen resultado bueno ya teniendo en cuenta esta preparación para la pretemporada de este 2022 ferrari ya puso manos a la obra y emprendió unas jornadas de pruebas en fiorano primero con el ruso robert schwarzman que es el piloto reserva y después también con carlos sainz y charles leclerc a bordo de un monoplaza la temporada 2018 por una cuestión reglamentaria no pudieron utilizar la sf 21 2021 que era la idea original pero bueno a pesar de todo pudieron entrenar con con aquel auto de 2018 en carlos sainz dio cerca de 59 vueltas charles leclerc dio 48 vueltas y bueno todo fue una parte también una buena preparación que prende el equipo italiano en este operativo retorno para la temporada 2022 de la fórmula 1 que bueno también habrá que ver si también es el operativo retorno a la victoria no para aferrar y después de tantas posibilidades que tuvo en la temporada 2021 con varios pollos que fueron 50 total pero bueno sin sin poder aspirar finalmente a una victoria después de dos años y medio de dos años y medio que era lo que decíamos anteriormente no que fue en 2019 la última victoria de ferrari pero bueno viendo también lo que es el reglamento 2022 no que es un reglamento que cambia completamente la concepción de los autos de 2021 una concepción ahora donde los otros tienen mayor efecto suelo una apuntan mucho una anonimia más reducida a lo que fue también el campeonato anterior el motor va a tener mucha importancia también lo que es el desarrollo del auto y también lo que va a ser la lo que es la absorción va a haber más aire limpio más disputa de posición en lo que son las rectas y bueno habrá que ver también como ferrari se va a adaptar a este nuevo reglamento no hay muchas referencias hoy en día entre los equipos obviamente cada fábrica trabaja en su monoplaza y después lo que será del 24 26 de febrero en las paredes barcelona va a haber unos pequeños parámetros de cómo están funcionando los autos para este nuevo campeonato pero bueno ya lo dijo james allison que bueno en su momento también estuvo en ferrari y hoy en día lidera el departamento técnico de mercedes que bueno va a haber uno o dos equipos seguramente que van a errar el camino en este campeonato y que bueno que van a tener un año obviamente de penurias no con un desarrollo mal hecho que bueno no va a permitir errores no para arreglar esa concesión del auto para tener un año competitivo así que bueno habrá que ver no no hay muchas pistas lo que puede presentar ferrari en lo que es el campeonato 2022 pero bueno siempre está la necesidad de que el equipo más laureado y el que tiene más historia dentro de la fórmula 1 pueda retomar esa senda de victorias que se le niega no desde hace dos años y medio y también un campeonato a 15 años de la última conquista así que bueno el operativo de retorno ya está en marcha y bueno ferrari buscará volver a los primeros planos nuevamente en la fórmula 1 muchas gracias por acompañarnos será hasta un nuevo gp a las 10 hasta luego a las 10 hasta luego